El sol ilumina el cielo en la jungla durante el día, mientras la luna ruega al mundo que le ayuda a encender la sabana en la noche. La naturaleza es la guardiana de África. Ella te cambiará por siempre, como ningún otro lugar en la Tierra. Una vez que has estado allí, nunca volverás a ser el mismo. Víctor Campos presenta África. La naturaleza es la guardiana de África. ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!